Un sueño de vestido el que traigo hoy es que vengo andando para que lo veáis en movimiento porque es un vestido tan bonito, tan espectacular, un vestido espectacular. Así lo veo yo de esta firma italiana que tenía muchísimas ganas de traer y ya por fin la tengo aquí disponible, una firma que os gusta un montón porque es diferente, tiene unos tejidos espectaculares y unos patrones que sientan súper bien. Unos vestidos muy espectaculares como este que llevo yo hoy. Fijaros en la tela que va troquelada en los tonos beige, blancos, luego el escote en pico que este escote como ya sabéis favorece a todo el mundo, la goma esta que lleva en la cintura y luego en la zona de la cadera fijaros que lleva este ribete que va escalonado hacia abajo y la raja tan impresionante que lleva. El vestido viene así pero para las que no lo queráis tan abierto simplemente cosiéndolo aquí una chispa pues ya las rajas ya no están pronunciadas para las que no os guste llevarla tan pronunciada. El vestido pues yo me lo he puesto con estas cuñas de flecos que así pues lo hace menos arreglado para ponerlo incluso para esta Semana Santa, para una comunión o para una oda. Ahora le cambiáis el calzado y le ponéis unas sandales, un estileto y ya lo convertís en más arreglado y es que no me puede gustar más y es que sienta súper bien. Y luego también deciros de los vestidos que no hace falta plancharlos, que los lleváis súper cómodos. En fin, como he dicho al principio, un sueño, un sueño de vestido. Llevo talla S y lo tenéis disponible en la página web. Espero que os haya gustado tanto como a mí. Un besazo y hasta mañana.